Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones en esta cobertura especial por la temporada ciclónica 2022. Ya comienza la segunda quincena de julio. A partir de este momento, los fenómenos atmosféricos que salen desde África tienen mayor potencial para ganar intensidad al este del Océano Atlántico. Esto se debe a que las temperaturas oceánicas son más calientes de lo normal. Y ha ocurrido en las últimas horas este sistema atmosférico, un sistema de baja presión que salió desde África y se ha convertido en la onda tropical número 22 de esta temporada ciclónica 2022. Y vamos a vigilar este sistema atmosférico porque ha ganado intensidad en las últimas horas y posiblemente lo siga haciendo durante los próximos días en la medida que siga avanzando hacia el Atlántico Central, donde podría encontrar temperaturas más calientes. Por ejemplo, en este momento, el Océano Atlántico tiene temperaturas de 28 grados Celsius, pero hay zonas específicas que tienen 29 grados Celsius. Y en el resto de nuestra región, en el Mar Caribe, también en el Golfo de México, temperaturas oscilando entre los 28, 29 y 30 grados Celsius. Condiciones suficientes para que haya un fortalecimiento durante las próximas semanas. Y de hecho, los modelos de pronóstico están proyectando en esta región del Atlántico la salida de más ondas tropicales, de más sistemas de bajas presiones que tienen posibilidad de ganar este desarrollo tropical en la medida que sigan avanzando por el Atlántico Oriental, Central y también muy cerca de las Antillas Menores. Pero también vemos más polvo del Sahara saliendo desde el norte africano. Esto ha limitado en los últimos días y en las últimas semanas el fortalecimiento y el desarrollo ciclónico en nuestra región. Vamos a ver en el resto del Atlántico y del Mar Caribe que otros fenómenos atmosféricos están activos en este momento. Vamos a enumerarlo de acuerdo al número que ya se ha establecido en las últimas horas. La onda tropical número 22 saliendo desde África y en el Atlántico Oriental. La número 21 en el Atlántico Central. La número 20 pasando al sur de República Dominicana. Con escaso contenido nuboso por el mismo polvo del Sahara que vemos en la imagen de satélite afectando gran parte de la región del Caribe. La onda 19 está ubicada sobre Centroamérica y la 18 se encuentra ya en el Pacífico Oriental. Y por allá estamos observando un huracán, el huracán Estelle. Este fenómeno atmosférico se ha desarrollado en las últimas 24 horas en el Atlántico Oriental al suroeste de México y ha pasado de ser una tormenta a ser un huracán. Ese fenómeno atmosférico también transitó por el Mar Caribe como una onda tropical hace varios días. Para el resto de nuestra zona de pronóstico no se espera amenaza ni riesgo de desarrollo ciclónico. Estas han sido las informaciones en esta cobertura especial. Gracias. 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 Gracias.